Hola, soy Daniela Gallardo. Bienvenidos a la capacitación sobre manejo correcto de los residuos sólidos. Los residuos sólidos representan un problema continuo de contaminación ambiental a nivel mundial. La acumulación de residuos causa problemas que afectan a la salud pública y al ambiente. Algunos impactos negativos pueden ser contaminación al agua por la descomposición de la materia orgánica e inorgánica, alteración al suelo por la acumulación excesiva de los residuos en los botaderos de basura, aumento de gases de efecto invernadero como el CO2 y metano, y la generación de malos olores provocada por el proceso de descomposición de los residuos. Para tener una idea de la cantidad de residuos generados, hemos comparado dos ciudades con un número de habitantes similares entre sí, Quito y La Paz. En La Paz, Bolivia, se producen 500 toneladas de residuos al día, mientras que en Quito se producen alrededor de 2.200 toneladas de residuos al día, lo que equivale a 80 camiones llenos de basura. De esta cantidad, el 80% son desechos reciclables. Sin embargo, solo el 10% es reciclado por los gestores artesanales. No toda la cantidad de residuos generados debe terminar en los botaderos de basura y ocupar un espacio valioso. El 54% de la basura lo componen los residuos orgánicos. El 20% son todos los residuos inorgánicos con capacidad de reciclaje. Solo el 19% son residuos sólidos no aprovechables. Y el 7% restante son residuos peligrosos que no son gestionados por los gestores autorizados. El objetivo de la presentación es brindarles información y promover la correcta separación en la fuente y la correcta disposición final de los residuos reciclables dentro de la empresa. Primero, debemos diferenciar qué es un residuo y qué es basura. Los materiales que ya han cumplido su vida útil se desechan en forma de basura. Es decir, no tienen un valor potencial y no pueden reciclarse o reutilizarse. Mientras que un residuo tiene un valor potencial, ya que puede reciclarse o reutilizarse. Y de esta manera crear nuevos materiales o ingresar de nuevo al ciclo productivo. Los residuos sólidos se los puede clasificar en orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Los residuos sólidos orgánicos son aquellos que pueden ser metabolizados y transformados en compost. Los residuos sólidos inorgánicos se dividen en reciclables y no aprovechables. Mientras que los residuos peligrosos se subdividen en residuos especiales. Los residuos orgánicos compostables, de manera general, pueden ser los restos de comida, sin incluir lácteos ni carnes en general. De igual manera, los residuos orgánicos pueden ser restos de jardín, hojas, ramas, madera y frutas. Y se los dispone en los contenedores de color verde. Los residuos reciclables pueden ser las botellas de vidrio, papel, cartón, plásticos como PET, polipropileno, polietileno de alta y baja densidad y otros similares, los cuales deben ser almacenados de manera limpia. Dentro de las instalaciones de FlexiPlus, contamos con cuatro tipos de contenedores de diferentes colores. En los contenedores de color azul se deberán colocar papel, fundas plásticas, retazos de madera y cartón. Los residuos sólidos inorgánicos, no aprovechables, se colocan en los contenedores de color negro, en los cuales se debe disponer la basura de pisos, servilletas, papel higiénico y toallas absorbentes. Debido a que dentro de la planta no se puede ingerir ningún tipo de alimento, los contenedores verdes solamente se encontrarán en la zona del comedor, en los cuales se debe colocar restos de comida, cáscaras de frutas y desechos orgánicos en general. La pandemia ha provocado la generación de mascarillas que deben disponerse en los contenedores para desechos peligrosos de color rojo. No se debe colocar las mascarillas en los contenedores de los baños o de otras áreas donde no esté especificado la disposición de este residuo. Adicional, en estos contenedores se debe colocar wipes contaminados en bases que contengan sustancias peligrosas. FlexiPlus, Hype Paper e Inject Plus cuentan con un contenedor especial para recolectar únicamente botellas PET que se encuentran cerca de la zona del comedor. Recuerda, pequeñas acciones generan un gran cambio. Los pasos para reciclar correctamente son los siguientes. Separa tus residuos de la manera correcta, orgánicos e inorgánicos. Clasifica los materiales aprovechables. Lava y comprime los recipientes. Almacena en un lugar adecuado y entrega a gestores autorizados. Clasificación por proceso. Los siguientes procesos, termoformado, bodegas, stretch, Hype Paper, Inject Plus, peletizado y extrucción, deberán colocar los residuos de la siguiente manera. Los wipes contaminados con aceites o con químicos deberán colocarse en el contenedor rojo. Los vasos plásticos, cartón, trozos de palets, fundas plásticas y amarras plásticos deben ir en el contenedor azul. La usura de pisos, toallas absorbentes, papel cera, deben ir colocados en el tacho de color negro. Adicional, si contamos con cuchillos, deberán ir colocados en los custodios de color rojo. Para el caso de mantenimiento, tenemos los mismos residuos, es decir, peligrosos, reciclables y basura común, con los mismos contenedores, rojo, azul y negro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo lo que sea mangueras de lona metálica, latas de aluminio, acero, discos de corte, desechos de viruta metálica, deberán ir colocados en la zona de chatarra, bien paletizados y con su debido stretch film. ¿Cuál va a ser la disposición final de los residuos dentro de la empresa? En la parte externa de planta, cerca al parqueadero, encontraremos la zona de reciclaje para el plástico, cartón, madera y residuos comunes. Adicional, adjunto fotografías para que exista mayor entendimiento de la disposición final. Se debe recordar que los residuos de chatarra deben ir colocados cerca a la zona de reciclaje de cartón y plástico. De igual manera, los residuos peligrosos y residuos biológicos irán en la zona de disposición final cerca al parqueadero. Adjunto fotografías. De ser el caso que desconozcan la disposición final adecuada, por favor acercarse al Departamento de Salud para brindarles el apoyo necesario. En caso de que no sepan cómo disponer algún residuo, por favor comunicarse con el Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente. Recuerden que cada persona es responsable de los residuos que genera y que los residuos no son nuestros enemigos, pero nuestra cultura sí.